Comenzó la era de Rubén Fernando da Silva al frente del conjunto de 11 deportivos de la ciudad de Aguachapán. El estratega uruguayo que dirigirá su tercer equipo en el fútbol nacional, antes lo hizo con el equipo de Santa Tecla y Sonsonate, espera superar las expectativas que dejó el conjunto fronterizo el torneo anterior donde llegó hasta la instancia de semifinales. Estoy muy contento de tener una nueva posibilidad aquí en el fútbol salagoreño y bueno, contento, muchos jóvenes y eso es bueno porque tienen muchas ganas de triunfar y bueno, trataremos de sacarle el mayor fruto posible. De acuerdo, profe, ¿qué expectativas trae para este nuevo proyecto aquí en Aguachapán? No, es un proyecto que tienen los directivos, ya lo hablamos con ellos, muchos jóvenes y bueno, nosotros vamos a dar como siempre lo máximo para estar lo más arriba posible, pero hay que hacerlo ver que es un proyecto con muchos jóvenes y bueno, vamos a aspirar siempre, el primer paso es meternos en los de los ocho. Y después, bueno, la propuesta que me hizo el club, trabajar con muchos jóvenes, eso me entusiasmó mucho, pero vamos a ver qué acontece aquí en más. Bueno, profe, hablemos ya del equipo, hemos visto en esta primera práctica 15 jugadores, indudablemente hay mucho que hacer, ¿no?, para que comience de aquí a que comience el campeonato. Sí, sí, faltan un par de jugadores más, iremos viendo en qué posición nos hacen falta, faltan seguramente por lo menos dos extranjeros, así que vamos a ir viéndolo con el correo de los días, no hay mucho tiempo tampoco para trabajar, así que lo antes posible que vengan las nuevas incorporaciones van a ser bienvenidas. ¿Ya hay algunos prospectos en cartera para tratar de que puedan venir al equipo? Sí, sí, se está viendo, se está hablando, pero bueno, no hay que anticiparse nada porque esto hasta que no está firmado no está nada dicho, ¿no? Profe, en estos días, ¿qué más se va a trabajar? Tomando en cuenta, como usted lo dice, que son pocos tiempos de trabajo, ¿en qué se va a enfocar más en este trabajo, profe? En principio, la parte física, para agarrar físico, porque el jugador de fútbol está dos o tres semanas y pierde, no hace nada y pierde mucho el físico, creo que esta es una adaptación a la parte física y bueno, después ya empezaremos a trabajar con pelotas, que el jugador no se olvida nunca de la pelota, ¿no? ¿Y en esta primera evaluación, qué se lleva al profe Rega Chilpa? No, ahí con muchas ganas, con mucha actitud y eso es fundamental, ¿no? Gente joven que quiere triunfar. ¿Se conoce ya, profe, el primer rival, Club Deportivo FAS? Sí, sabemos, FAS es un equipo grande que se planta bien en todas las canchas, tiene un buen plantel y bueno, nosotros trataremos de llegar al primero de la mejor manera posible para ese juego. El conjunto aguachapaneco debutará el próximo domingo 16 de enero en condición de local cuando reciban la visita de Club Deportivo FAS.